Vamos a ver, aquí te han tangado, 2 menos x igual a 4 y tú has puesto x igual a 4 menos 2, a las 6 cuartos, mal, ¿por qué? Porque este menos no se va porque a ti te dé la gana, tú has pasado el 2 pero es que el menos se queda aquí Entonces, cuando llegas aquí, menos x igual a 2, ¿qué haces? Porque tú quieres x Hay muchas maneras de verlo, la manera que a mí me gusta es con el teorema de los gemelos Sí, los gemelos, una ecuación son dos hermanos gemelos Y el de la izquierda y de la derecha son gemelos y tienen siempre esta igual Así que, si le pongo un gorro a uno, le tengo que poner el mismo gorro al otro Entonces lo que hago aquí es ponerle un menos a los dos Aquí pongo menos y aquí pongo menos 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 x, ¿cuánto es? Más x, así que queda que x es igual a menos 2 Una manera de verlo Otra manera de verlo Si menos x es igual a 2 Tú puedes cambiar de miembro menos x, pasarlo aquí y te queda x Y el 2 también puedes cambiarlo de miembro y te queda menos 2 En cualquier caso, x es menos 2 ¿Vale? Bien Segunda, tangada ¿Borro? Pone 3x menos 2 igual a 0 Muy bien Entonces has puesto 3x igual a 2 Y luego has puesto x igual a 3 medios Mentira La regla es A por x igual a b x es b partido a ¿Vale? Entonces aquí no es 3 partido 2 Aquí se quedan 2 Y el 3 este Y luego la última Es otra vez lo del menos Cuando me diga borra Vamos a ver Vamos a ver Lo primero la he hecho bien, ¿no? Porque no has puesto el menos Y el menos hay que ponerlo El menos no se va Entonces queda menos 3x igual a menos 6 Y ahora uso La regla de los gemelos Y meto un menos en cada uno Aquí queda más Y aquí queda más Cambio el signo de los dos miembros Y me queda que x es igual A 6 partido 3 Que es 2 ¿Vale? 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 ¿Vale?